La pólvora no es un juego, es el llamado que hace la Policía Nacional a las familias para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, debido a que históricamente son los más afectados. En esta temporada de sembrina que se acerca, estamos dando recomendaciones a los padres de familia para que cuiden a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que eviten la manipulación de artefactos pirotécnicos y de pólvora. Recuerden que eso acarrea unas sanciones penales, acarrea sanciones monetarias establecidas en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La Policía invita a todos los padres de familia y a los responsables de los menores de edad a no permitir bajo ninguna circunstancia la manipulación de pólvora o cualquier artefacto que pueda causar algún daño o lesión que ponga en riesgo su vida o integridad. Invitamos a toda la comunidad a denunciar al 123 cualquier información que tenga referente donde haya expendios, donde observen personas manipulando estos artefactos que son un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Igualmente, cabe resaltar que nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía Nacional en general está realizando todos los planes, todas las actividades preventivas de sensibilización en los parques, en todas las actividades donde nos invitan dejando el mensaje para proteger a nuestra niñez y adolescencia. La Policía Nacional acompaña diversos espacios de ciudad para llevar el mensaje del autocuidado y la prevención a las familias y para dar a conocer los riesgos y las consecuencias que se pueden generar por la manipulación de la pólvora en las fiestas de fin de año.